Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy bien. Sean nuevamente bienvenidos. Yo soy Germán Rodríguez. Vamos a comenzar con una lectura del tarot. Este mensaje llegó a ti en el momento correcto, en el momento preciso. Así que vamos a realizar una lectura del tarot con estas cartas, con este mazo. Con estos arcanos mayores y menores que nos van a dar una lectura para este día en el cual te llegó el mensaje. No importa cuándo, no importa dónde, no importa quién, con quién, ni en qué situación este mensaje es para vos. Es el mensaje que estabas esperando. Así que canalizá las energías que tengas en este momento para tratar de visualizar ese mensaje que estabas esperando. Esa duda que estabas teniendo hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué querías que se vaya? Tener un mensaje ahí para poder resolverla. Esas incertidumbres que tenés en el ámbito amoroso, en el trabajo, en la salud. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te estás yendo? Espero que ahora. Muy bien, por cierto. Así que vamos a barajar esta cartita del tarot y vamos a ver de tener una adivinación. Un mensaje que nos ayude en el día de hoy. Vamos a finalizar y vamos a comenzar con el amor, luego vamos a salir con el trabajo y por último con la salud, como siempre, para el que ya me conoce. Y para el que no, muchas gracias por elegir. Yo soy Germán Rodríguez, nuevamente me presento. Y lo que hago es esto. Vamos a hacer una lecturita del tarot rapidita para el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el amor. Vamos a sacar tres cartitas que por lo visto tenemos dos arcanos mayores y uno menor. En el amor, en primera carta tenemos al carro. Esta carta es una carta que nos indica que estamos en un momento de acción. Un momento de avance en tu vida amorosa. Nos dice que podés estar en una etapa emocionante, en una etapa llena de pasión, donde estás tomando las riendas de tus relaciones y la estás dirigiendo hacia el éxito. Es el momento perfecto para confiar en tu intuición, en tu estilo de dominar. Y si es adelante con determinación, sobre todo en el ámbito de las parejas y también de tu familia. No temas tomar la iniciativa y sobre todo perseguir lo que vos realmente deseas. La segunda carta que nos sale para el amor es el 5 de espadas sin partir. Es una carta de conflicto. Una carta que nos puede decir que estuviste recientemente superando o estás en estos momentos en un conflicto. Ya sea en tus relaciones familiares, amistades o de pareja. Estás superando esos conflictos o algún cierto tipo de situación tensa. Es imposible que hayas enfrentado desafíos en el pasado, pero que ahora estás encontrando formas de resolverlo y restaurar de alguna manera la armonía. Aprendiste, sobre todo de estos conflictos y los pasados que tuviste, valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación abierta y de la empatía. Cosa que si tenés algún conflicto hoy en día, tenés que volver a aplicar. Tenés que utilizar esta experiencia para construir una base sólida de entendimiento y de respeto en tu vida amorosa. La tercera carta que nos sale es la emperatriz. Lo que nos dice que estás experimentando una etapa de abundancia. Una etapa, sobre todo y cuidadito, de fertilidad en tus relaciones. Puede ser que te sientas conectada, conectado y nutrido emocionalmente en tus vínculos amorosos. Tenés que aprovechar esta energía para cultivar el amor, para cultivar la pasión en tu vida. Permitite ser receptiva, receptivo, generosa, generosa con tus seres queridos. Y busca esa forma de fortalecer y equilibrar tus relaciones. Vamos a continuar con el trabajo. Vamos a sacar tres cartas para el trabajo. Las finanzas, todo lo que tiene que ver con la plata. Sí, tenemos en primer lugar el mundo. El mundo es una carta que nos indica logros. Una carta que nos indica culminación. Puede ser que te estás sintiendo satisfecho. Puedes saber que te estás sintiendo orgullosa de tus logros hasta ahora. Sí, celebra tus éxitos. Aprovecha este momento para celebrar todo lo que construiste hasta el momento. Permitite disfrutar de las recompensas de tu arduo trabajo. Tenés que utilizar esta energía para expandir horizontes, para buscar nuevas oportunidades que te permitan crecer profesionalmente. Vamos a seguir con la segunda carta, que es el 7 de Oros Invertido. Lo que nos dice que hay cierta falta de... Falta no. Cierta impaciencia o falta de resultados visibles en tu trabajo. Es posible que te sientas frustrado por la falta de avance o por no ver los frutos de tu trabajo de inmediato. Puede ser que te estás trabajando, que hayas estado en un momento, sobre todo, de orgullo de lo que estás sintiendo, de lo que estuviste trabajando, pero que estás viendo como que lo querés hacer nuevamente, querés volverte a sentir orgullosa de lo que hiciste, de cómo estás trabajando, pero que no lo estás teniendo esos resultados de inmediato. Que hay una falta de paciencia. Tenés que permitirte esperar. Tenés que acordarte que el éxito lleva tiempo. Y que es importante perseverar. Tenés que seguir manteniendo ese enfoque de trabajo. Tenés que continuar trabajando duro hacia tus metas. No te desalientes y mantener confianza en tus habilidades. Es una carta sobre todo para los que estamos esperando trabajo. Para los que estamos esperando una oportunidad de ver y solventar esa falta económica que tenemos en nuestra vida. Así que tenemos que esperar. Seguir trabajando arduamente y continuar por ese camino de perseverancia y trabajo. Esperen que el tiempo nos va a dar frutos. El 8 de bastos, la última carta que nos sale para las finanzas, es una carta que nos dice que estamos en un periodo de acción rápida. De oportunidades emocionantes. No puede ser que esta carta nos dice que estamos pasando probablemente por un periodo de cambio. Un periodo de movimiento rápido en nuestro trabajo o en nuestra área financiera. Tenés que mantener sobre todo la mente abierta. Y prepararnos para aprovechar esas oportunidades que estamos esperando. Tenés que confiar en tu intuición. En tu capacidad de tomar decisiones rápidas. Y que sean sobre todo acertadas en el ámbito laboral. Ojito con esto. Tienen que ser acertadas. Si tomamos una decisión quizás equivocada. Puede ser que nos frustre. Y puede ser que no logremos el éxito que queremos. Ya estuvimos con... Si es así. Ya estuvimos cosechando ese éxito. Cosechando su fruto. Cosechando esa alegría. Nos permitamos que la falta de perseverancia. La ambición. O quizás también una falta de confianza en esa intuición que tenemos internamente. Nos permitan tomar decisiones equivocadas en el ámbito laboral. Así que perseveremos y confiemos en nuestra intuición para poder tomar esas decisiones que nos van a llevar a ser realmente felices. Vamos a terminar con la salud que tenemos a la emperatriz. Al dos de copas invertido. Y al as de oros. La suma sacerdotisa. ¿Tiene que suma sacerdotisa? No, dije emperatriz. La emperatriz ya salió chiquitita. La suma sacerdotisa. En la salud es una carta que nos sugiere que podés estar experimentando una mayor conexión con tu intuición. Muy importante con lo que le dijimos atrás. Es una carta que nos dice mayor conexión con nuestra intuición en el ámbito de la salud. Tenemos que tener en cuenta que puede ser que nos sintamos más conscientemente. Esas necesidades físicas que tenemos. Esas necesidades emocionales que tenemos. Tenemos que escuchar tu cuerpo. Tenemos que confiar en tu intuición para poder tomar esas decisiones que nos lleven a una vida saludable. Si tu cuerpo te está pidiendo algo, por algo es. No temas en tomar ese camino que capaz que te puede costar un poco. Pero que tu cuerpo te está llevando a. Que te está diciendo, hey, necesito hacer esto. Necesito seguir este camino. Necesito, por favor, te lo estoy pidiendo de rodillas, que hagas esta cosa para poder sentirme mejor. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Tu intuición te lo está gritando en el oído. Y puede ser que no le estés haciendo caso. Así que te lo pido, por favor. Te lo pide esta carta, por favor. Hacele caso. Tenés que buscar sobre todo momentos de tranquilidad. Momentos de meditación con uno mismo. Para poder cosechar ese mensaje. Para poder recibirlo. Tenés que tener ese momento de autorreflexión. Para poder sobre todo también mantener un equilibrio. Puede ser que tengas una vida desequilibrada. También con los tiempos de preocupaciones. Pero buscás esos momentos de autoconocimiento. Para poder ver qué es lo que le hace falta a tu vida. Y qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo. El 2 de copas sin vertir. Es una carta que nos dice. Como ya te dije antes. Falta de armonía. Es una carta que nos dice. Que hay falta. Falta no. Que hay un desequilibrio en tu bienestar general. Puede ser que estás descuidando aspectos importantes de tu salud. O que te falte alguna falta. Que te falte. Conexión emocional contigo mismo. Contigo mismo. Es importante que busques esas formas de equilibrar tu vida. De priorizar tu bienestar en todas las áreas. Cultiva esas relaciones saludables. Cultiva esas personas. Esas relaciones con las personas que sabes que te hacen bien. Esta carta es del típico dicho. De dime con quién andas y te di de quién eres. Tenés que cultivar esas personas que sabes que te van a apoyar en un futuro. Que sabes que te van a hacer bien. No esas relaciones tóxicas que capaz que te pueden. Quieras o no hundir. Cultiva relaciones saludables. Y sobre todo con ellas. Encontra actividades que te brinden alegría y paz interior. El haz de oros. Por último. En la salud. Es una carta que nos sugiere. Que estás en un camino de prosperidad. En un camino de estabilidad en tu salud. Después de todos los mensajes fuertes que leímos en el día de hoy. Es una carta que nos dice que estás en camino de prosperidad. Puede ser que estés adoptando ahora o que te esté dando cuenta que tenés que tomar hábitos saludables. Que tenés que establecer bases sólidas para tu bienestar físico y emocional. Tenés que aprovechar esta energía de cambio para poder seguir cuidando de vos mismo. De vos mismo y establecer metas realistas en términos de salud. Tenés que mantener esa disciplina. Tenés que mantener el compromiso en tus rutinas. Y buscar formas de nutrir tu cuerpo y tu mente. Acordate como siempre que estas cartas son solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos siempre el que tiene el poder de tomar decisiones y darle forma a tu destino. Utilizá esta información como una herramienta para la reflexión y una herramienta para el autoconocimiento. Yo soy Germán Rodríguez y te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.